Acá tenemos una manta que es la manta que nos caracteriza, es la manta de cuando hemos ganado el referéndum del agua en Italia y esto fue hace 7 años, pero para nosotros continúa a ser el horizonte más importante porque no obstante que hemos ganado el referéndum que 27 millones de personas votaron contra la privatización, los gobiernos que han venido después no han aplicado lo que la gente ha decidido. Por eso que nosotros decimos que se escribe agua y se lee democracia, porque al final a la gente, a mí me interesó bloquear la privatización, pero al mismo tiempo queremos leyes que den municipaliza, que da la posibilidad al agua de ser gestionada de manera clara, sin provechos privados, a donde los recursos sean públicos y donde puedan tener un acceso todos a este bien fundamental. Desde cuando hemos ganado, hemos luchado también para que una ley fuera producida en el Parlamento. Nosotros mismos hemos recogido más de 500.000 firmas para poner una ley en el Parlamento porque lo permite la Constitución italiana. Por eso que nuestro movimiento es de lucha muy fuerte, pero al mismo tiempo somos constitucionales, porque la única ley, marco, que existe en Italia, que se tiene que discutir sobre el agua, la ha producido el pueblo directamente. Y no es una frase romántica, es una cosa concreta. Esta ley la hemos decidido, debatido y discutido en más de 15 asambleas regionales y todavía ahora el Parlamento no se anima a discutir verdaderamente esta ley marco del agua. Ahora nosotros esperamos que el nuevo gobierno que vino a las elecciones del 4 de marzo pueda hacer algo porque oficialmente ha dicho que quiere aprobar esta ley. Nosotros esperamos que sea así, pero tenemos miedo porque hasta ahora, dice, cuando el perro te ha tocado, todas las veces que vea un perro te pones problemas. Ahora que tenemos un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, vamos a ver qué hacen. Pero la cosa importante es continuar a movilitarse porque también tener una ley es importante, pero es también importante aplicarla. Es importante que participe la gente porque la gente tampoco tiene su deber, la gente tiene el deber del pueblo. El pueblo tiene el deber no solo de controlar, pero de participar, porque hasta también las cosas públicas, si no son participadas de la gente, puede burocratizarse, puede, decimos, no ser útil después de un tiempo a lo que hace la gente. Así que en esto estamos, continuamos a hacerlo y tenemos experiencias como por ejemplo la de Uruguay, que tener una ley no es seguridad de aplicación de las cosas. Así que siempre decimos otra cosa, que nosotros mismos somos aguas y que la gente tendría que ocuparse del tema porque significaría ocuparse de sí mismo.